Un segundo teniente de la policía fue impactado de bala por desconocidos cuando se encontraba en vigilancia en la intersección de las calles Bienvenido Fuerte, Estuarte y Duvergé del sector San Martín en esta ciudad. Se trata de Juan Rafael Reynoso, quien recibió un balazo que atravesó su pie izquierdo por uno de dos hombres que lo atacó a bordo de una motocicleta. El uniformado fue ingresado en el Instituto de Especialidades Médicas del Nordeste e INEMED para los fines correspondientes. El hecho se produjo en el desarrollo de la convocatoria a huelga por 48 horas en el municipio decretado por el Movimiento Social y Popular en demanda de diversas reivindicaciones. NTN y Dalmis Arias